Bueno Bajeros, vamos a hacer una canción nueva. Una canción nueva de Michael Furman, que Bernardo Travalle. Hace como 5 o 6 días salió a la venta. Y queremos poner la consideración que ustedes quieren y escucharla. ¿Sí o no? ¡Sí! Para cuando se acabe del guía de Willy. Este es el que sí. Dame todo ahí. Saca, saga, saga. Un, dos, uno, tres y ¡un! ¡Sácalo! ¡Un, dos, barrua! ¡Farrua! ¡Farrua! ¡Rosas, rosas de tesino! ¡Prión, amiga, piña, bufa! ¡Prión, no te salió! ¡Prión, no te salió! ¡Ay! Si se lo llevo es la mitad La vida se anda cruzando en ese contar Ese canamento que hace la caída Solo para los bajos de la Y hoy, les vamos a gozar ¡Ay! Si me estoy no a la la ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Sácalo, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Candero no unte guapa! ¡Incita pa' que se revienta! ¡No va a poderlo! ¡No te corrigo ya! ¡Sácalo! ¡Así me va! ¡Sácalo, abuelo, más fuerte! ¡Sácalo ya! ¡Vámonos! 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 ¡My niña! ¡Vámonos! 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 ¡Maragol vende! ¡Maragol, venurd! ¡Vamos! 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 Pau a ver! Sara, y y y y y El rumba y el sol, y una base de color, yo si me lo muestro tanto, no hay que cualquier atracción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!